Bueno, pues hoy queremos presentaros otra herramienta para emitir en directo. Hasta ahora habíamos trabajado, y Logan era especialista en ello, del Streamlabs o el OBS Studio. En este caso vamos a presentaros otra herramienta que depende de Twitch. En este caso es Twitch Studio Beta. Solo es de Twitch. Solo nos va a permitir emitir en Twitch, pero lo va a hacer de una forma muy, muy sencilla, con todas las configuraciones y con ciertas cosas en pantalla que nos pueden ser muy interesantes de ver. Entonces, empecemos a ver lo que tenemos. En la parte de arriba, bueno, tenemos lógicamente las distintas opciones. Y luego tenemos aquí, en la pantalla principal compartida, vamos a ver qué es lo que estamos compartiendo. Es decir, cuál va a ser nuestra fuente de captura. Está aquí encima. Bueno, como veis, tenía aquí capturada otra cosa, OBS. Voy a abrir Stadia para que veamos cómo se captura Stadia. Tenemos la opción aquí de capturar ventanas similares. Es decir, voy a buscar alguna ventana que tenga el nombre parecido. Si queremos que capture el cursor del ratón, que es lo que estamos viendo ahora mismo, el cursor del ratón. Y captura de compatibilidad. Por alguna razón, cuando yo capturo la ventana de Stadia, si no le pongo la captura de compatibilidad, no me muestra Stadia. Bueno, pues es lo que hay. Podemos también que comparta automáticamente cualquier aplicación que ocupe toda la pantalla. Esto es una opción para que cuando yo, por ejemplo, estoy en Stadia y le doy a ejecutar el juego, que se me pasa pantalla completa. Me lo muestre, pero no siempre funciona y por eso recomiendo esto. Y captura de compatibilidad. Y abajo, bueno, pues captura pantalla completa. Un monitor 1, un monitor 2 en este caso, que tengo dos monitores. Siempre que le demos a siguiente nos va a ir a la información de la transmisión, que ahora os voy a explicar cómo hacerlo desde otro sitio. Y como veis, ya me está capturando en este caso la ventana de Stadia. Bien, aquí a la izquierda tenemos diseños de la transmisión. Puedo tener otros diseños, pues por ejemplo, cuando estoy ahí esperando, lo que sea. Todo esto es configurable. Conversaciones, pues bueno, aquí puedo tener distintas fuentes de distintas cámaras web. Que ahora vemos cómo trabajar con la cámara web. Y puedo añadir diseños. Bien, todos estos diseños puedo duplicarlos, eliminarlos o editarlos. Vamos a darle, por ejemplo, aquí a editar. Y este que he llamado diseño, pues puedo ir añadiendole capas. ¿Qué son estas capas? Pues las distintas fuentes que puedo poner dentro de mi emisión. Puedo coger la pantalla compartida. Puedo, bueno, veis que aquí a la derecha os lo va explicando. Es decir, yo os voy a dar una explicación y aquí os lo va explicando. Esta de pantalla principal compartida puedo tenerla en varios diseños. Es decir, no hace falta que configure en cada uno de ellos. Por ejemplo, la ventana del juego. Imaginaros que yo quiero hacer una ventana en la que el juego lo tengo en pantalla completa. Otra ventana en la que el juego lo tengo en una pantalla más pequeña. Porque tengo el chat más grande o lo que sea. Bueno, en pantalla principal compartida. Yo puedo tenerlo en todas las escenas. Y no tengo que ir a cada una de ellas a configurar la nueva fuente. Con esto me sirve. Cámara web, lógicamente es mi cámara web. Y bueno, vamos a ir poniendo cosas. Por ejemplo, si yo pongo la cámara web. Veis que me sale aquí el recuadro. De dónde la quiero colocar. Vale, pues por ejemplo ahí. Ahora no veis nada porque la tengo oculta. Y aquí a la derecha tenéis todas las opciones. Si queréis reflejar la cámara. Si queréis que el espacio de la cámara. Bueno, la voy a poner. Vale, ahí me veis. Pues podéis jugar a muchas cosas. Si queréis que se ajuste la ventana. Veis que se ha ajustado. Estirarlo. A vuestro tamaño de ventana. Vale. Vosotros podéis jugar con el tamaño de ventana que queráis. Y podéis hacer que lo que esté dentro. Se ajuste, se rellene. O. Lo veis. Bien. Tamaño se lo podéis poner a mano. ¿Cuál es el dispositivo de entrada? Si se desactiva cuando esté oculto. Esto quita recursos. Es decir, si yo muteo la cámara. Pues lo que hace no es solo quitarla de mi pantalla. Sino también que la desactiva del sistema. ¿Qué ocurre? Cuando le vuelva a dar. Tiene un poquito más en arrancar. Pero bueno. Si se optimiza automáticamente. Bueno, tal, tal. Y bordes. Vale. Puedo ponerle un borde. Veis que ahora se ha puesto morado. Y si le doy a editar bordes. Pues tengo las opciones de color. Cuanto de transparente quiero que sea el borde. Que tamaño quiero que tenga. Y cuanto de redondo quiero que sea. Vale. Chroma. Si estoy trabajando con un croma trasero. Pues puedo editar el color del croma. Vale. Buscáis el fondo. La detección automática. Esto consume bastantes recursos. Y filtro de color. Pues si queremos ponerle sepias o blancos y negros. Y esas cosas. Vale. Esto todo va, repito, a consumir recursos. ¿Veis? Este es. Parece como para Noel. Vale. ¿Qué más fuentes tenemos? Voy a quitar la cámara. ¿Qué más fuentes tenemos? Pues tenemos las alertas de Twitch. ¿Vale? Vemos que las cargamos aquí. Nos está cargando las opciones. Y cuando quiera cargarlas. Pues nos las cargamos. ¿Qué son las alertas de Twitch? Si alguien se ha suscrito. Si alguien nos ha donado dinero. Etcétera, etcétera. ¿Veis? Que aquí nos deja simular cada una de las. Y cada una de estas alertas también podemos ponerle un sonido y un color. Y una... Si la persona no tiene avatar, pues lo podemos poner. Alertas de Twitch. Voy a pasar un poco rápido por las opciones porque si no al final se va a hacer muy largo. Y lo mismo. Podéis poner aquí distintas opciones de cuadro, de los bordes, etcétera. Seguimos. Una imagen. Si queremos tener una imagen en formato PNG o GIF como parte de la capa. Si queremos poner una fuente del navegador. ¿Vale? Una página web o lo que sea. Si queremos poner un vídeo. Por ejemplo. Algo que esté corriendo. Un texto. Un color sólido. Y quizás esto os interese la ventana de chat. ¿Vale? En ventana de chat. Que lo mismo. La podéis configurar donde queráis. Ahora lo vemos en otro diseño. Más optimizado. Pero bueno. Quería poneros esta para que lo vierais. La ventana de chat. Perdón. Pues lo mismo. Podéis configurar cómo queréis que sea el tema de la ventana. Si claro. Si oscuro. Si desde qué lado queréis que entre en las transiciones. ¿Vale? Fijaros. Voy a añadir un mensaje de prueba. Y veis que ha entrado del lado izquierdo al lado derecho. Si quiero que entre de derecha. Pues derecha a izquierda. Si quiero que entre de arriba a abajo. Veis que va entrando de arriba a abajo. De abajo a arriba. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo queréis que se eliminen los mensajes? Si queréis que se queden todo el rato. O que se vayan eliminando. Etcétera. Etcétera. Bueno. Lo que mejor podéis hacer es cacharrear con ello. Porque es lo más cómodo. Lo de cuenta atrás está muy curioso. También. Porque ponéis el tiempo. Y empieza la cuenta. Podéis haceros por ejemplo una ventana. En que haya una cuenta atrás. Y automáticamente cambiáis a la segunda ventana. ¿Vale? Vamos a ver una fuente que ya está diseñada. Para que veamos cómo está. ¿Vale? Veis que ya está mi cámara de abajo. Veis que estoy capturando en la ventana de esta idea. Y tengo por ejemplo. La ventana de chat. La tengo oculta. Porque le he quitado los bordes. Y la tengo puesta aquí debajo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es el fondo de escritorio? ¿Qué es el fondo de escritorio? Pues sería cuando por alguna razón. Mi juego no se puede capturar. Si no está la pantalla. Pues. ¿Vale? ¿Qué ocurriría? Que se quedaría el fondo que hay detrás. Y color del fondo. Bueno pues. Otro color. Si no tuviera fondo de escritorio. Si no tuviera la captura del juego. Pues un color sólido. Que sirve también. Para que montéis una capa encima de otra. Y podéis hacer marcos. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Esto es respecto a las opciones de configuración. Como veis. Son muy sencillas. No me deja hacer grandes. Grandes cuestiones. Ni tampoco tiene transiciones. Veis que cambia de golpe. Ahora vemos si se puede cambiar eso. Pero. Bueno. Pues ahí lo tenemos. ¿Opciones que tenemos debajo? Pues tenemos. Si queremos desactivar todas las cámaras web. Pensad que podemos configurar varias fuentes de cámara web. Eso es interesante. Si por ejemplo yo quiero hacerme un video tutorial. En el que me estoy viendo a mí. Y estoy viendo por ejemplo las manos. O lo que sea. Puedo tener varias fuentes de cámara web. En la mesa de mezclas. Voy a ver. Qué fuentes de audio tengo. Y qué volumen le doy a cada uno. Además puedo seleccionar. Cómo es mi fuente de audio. Y puedo también. Estoy viendo el tiempo. Puedo seleccionar cómo quiero que trabaje. Por ejemplo. Si quiero que mi micrófono sea mono o si no. Si quiero meterle un compresor. Todo esto. Repito. Que va a tener repercusión en el recurso. En el uso de recursos del sistema. Micrófono. Y la fuente de audio. Por ejemplo. Del juego. Ahora vemos las opciones de aquí debajo. Vamos a la parte derecha. Tenemos mis opciones de perfil. Que esto en algunos momentos. Nos va a rebotar a la página de Twitch. Y aquí tenemos. Las fuentes de actividades. Qué es lo que está ocurriendo. Vale. Si alguien me ha seguido. Si me ha hecho una raid. Parecido a las notificaciones que tenemos aquí. Pero aquí ordenado. Y la fuente de chat. Vale. Esto es muy interesante porque a veces algunos lo mencionabais. Que cuando hacéis un stream. No podéis ver el chat. No en lo que sería. En la pantalla principal. Que puede interesaros verlo o no. Sino en la. En una aplicación independiente. Vale. Lo que está aquí en el medio es lo que estoy emitiendo. Lo que está a la derecha y a la izquierda. No. Vale. Y podéis interactuar directamente con el chat. Aquí abajo tenéis configuraciones del programa. Que ahora os cuento una de ellas. Muy oportuna. Muy interesante. Y las. Si estáis conectados al stream. Y qué es lo que está ocupando. Vale. Esto también es muy interesante. Bien. Vamos por último a. Por último. Antes de pasar a las opciones. Y terminar con el vídeo. A la parte que tenemos arriba. Y la que tenemos abajo. Arriba. Que yo lo estoy dando aquí. Probando emitir. Farming Simulator. Podemos configurar todo nuestro stream. Es decir. El título. Que queremos que le diga a la gente que estamos. Que ha iniciado el directo. Y aquí es donde pongo el juego que estoy jugando. Etiquetas diferentes. Y el idioma de la transmisión. Como veis. Muy 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 sencillo. Pero es que me lo va a hacer directamente. Y aquí abajo. Tenemos. O bien grabar vídeo. O iniciar la transmisión. Si yo había iniciado la transmisión. Empezaría directamente mi estudio. Mi estudio. Perdón. Mi. Mi emisión. Y aquí en editar diseño. Pues lo que hemos visto antes de editar los diseños. Bien. Por último. Repito que estoy yendo muy rápido. Porque quiero pasar muy por encima las opciones. Para que seáis vosotros quienes que charreéis con ellas. Y este vídeo nos haga demasiado largo. ¿Vale? Aquí en las opciones del chat. Pues lo veis vosotros. Si tenéis dudas nos lo consultáis. Y en configuración. Lo que quería destacaros. Es que cuando yo le doy aquí a transmisión. Hay una cosa que se llama ajuste inteligente. ¿Qué hace el ajuste inteligente? Se pone a probar modos de emisión en mi ordenador. Mira mi conexión de internet. Cuánto ancho de banda tengo disponible. Mira qué recursos de hardware tengo. Cuánto me ocupan. Y el propio programa hace simulaciones de emisión. Para ver cuál sería la opción más óptima. Para poder emitir. Según el hardware que tengo. Y según mi conexión. ¿Qué va a ocurrir? Si alguien está usando mi conexión a internet. Porque tengo más dispositivos. O tengo más gente en casa. O yo en el ordenador. Estoy teniendo otras aplicaciones en el segundo plano. A veces los ajustes que me van a optimizar. Están por debajo de lo que realmente puedo hacer. Así que yo recomiendo que si normalmente cuando streameáis. Solo tenéis abierto vuestra ventana de streaming. Y vuestro juego. Hagáis lo mismo. Cuando quedáis aquí. Coger estos ajustes. Aún así. Y es muy interesante. Hay unos ajustes ya predefinidos. De tal manera que cuando yo lo cambio. Como veis el solo me va a ajustar los FPS. Me va a ajustar la velocidad de bits. Y el codificador. Yo por ejemplo tenía 720 en 30. Si vuestra hardware lo soporta. La codificación por hardware. Pues va a liberar recursos del sistema. Pero lógicamente tiene que hacerlo. No os preocupéis. Porque en el caso de que vosotros seleccionéis. La codificación por hardware. Cuando vayáis a emitir. Si el programa ve que no está disponible. Porque al final vuestro hardware no puede con ello. Porque está ocupado por otro proceso. Automáticamente va a cambiar. A la codificación por software. Retardo de la transmisión. Es algo interesante. Si en un momento dado queréis que no sea exactamente en directo. Es decir en este caso vamos a meter 30 segundos de delay. Respecto a lo que vamos a emitir. Puede haber ocasiones en las que os sea interesante. Que exista este pequeño delay. Y aquí en opciones invalidadas. Son ajustes que en principio no debemos cambiar. Porque considera el programa que si los cambiamos. Puede aceptar al rendimiento. El solo ya lo ha hecho. Ya se ha optimizado. Y no debemos cambiarlos. Vale grabación. Si queremos grabar en que formato. Solo nos va a elegir FLV o MP4. En audio las opciones que teníamos antes. Vale. Y en atajos pues podemos configurar los cambios de escena. Los mutes y demás. Con distintos atajos de teclado. No vienen hechos. Entonces recapitulando. Tenemos panel de la izquierda. Que es lo que estoy viendo y como lo estoy viendo. Panel de la derecha. Que es lo que está ocurriendo en mi stream. Panel del centro. Todas las opciones del stream. Lo que estoy estremeando en este momento. Las opciones aquí arriba. De qué va mi stream. Para configurarlo. Las opciones de abajo. Para iniciar o parar la transmisión. Ajuste de la izquierda. Entradas. Es decir. Fuentes de vídeo. Fuentes de audio. Sus distintos ajustes. Niveles o mutes. Parte de la derecha. En este caso la información de mi streaming. Cuánto consumo del procesador estoy teniendo. Cuánto consumo de la red. Si tengo algunos fotogramas que se han perdido. Etcétera. Opciones del programa. ¿Vale? Y opciones de mi cuenta de Twitch. Eso es lo que tiene este programa. Es muy sencillo. Tiene menos posibilidades que por ejemplo el Streamlabs. Solo sirve para Twitch. Pero en un momento dado. Es algo muy simple. Que nos puede ayudar. Que no consume excesivos recursos. Y que bueno. Si mi idea es emitir por Twitch. Pues me lo dan todo masticadito allí. Así que nada. Hasta aquí este Stadia Academy. Muy rapidito. Lo hemos hecho. Muy comprimido. Pero bueno. Al fin y al cabo. Es lo que queríamos contaros. Sobre este Twitch Studio. Beta por cierto. Ya saldrá. Que no sea beta. Un saludito. Chao. 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 Chao.